En las manos del Maestro Hoy quiero compartir contigo una oración para cuando sientas que no tienes esperanza para cuando sientas que ya todo está perdido y que nada puede revertir tu situación Es fácil creer y confiar en Dios cuando las cosas van bien cuando no hay preocupaciones y cuando vemos que las cosas marchan según nuestra planeación Cuando nuestra fe es fuerte y todo obra a nuestro favor, no nos preocupamos Cuando tenemos buena salud, cuando nuestra familia está bien económicamente no solemos inquietarnos por nada Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos en una situación donde las circunstancias están totalmente en contra de nosotros? Cuando estamos en medio de la enfermedad y cuando el diagnóstico del último examen médico no es alentador Cuando el panorama se torna sombrío y no vemos salida En ese tipo de situación es donde vemos flaquear nuestra fe Creemos que no hay salida y nuestra mente se enfoca en el problema y no en Dios En ese tipo de situaciones creemos que Dios se olvidó de nosotros y que no nos ayudará Ese tipo de situación expone lo que realmente somos Algunas veces lo único que hacemos es renegar y dudar de la capacidad de Dios para obrar en nuestro problema Se nos hace muy difícil creer que Dios obrará o que Él nos sanará Seamos honestos Para todo el mundo es fácil creer cuando vemos el poder de Dios actuando Pero cuando llegan los tiempos de tormento, de dolor, de angustia y temor Ahí se complica nuestra fe Cuando estamos en medio de una prueba y por más que oramos no encontramos respuesta Yo sé que muchos saben perfectamente de lo que estoy hablando porque lo han tenido que sufrir en carne propia Sé que muchos han tenido que atravesar esos tiempos en donde pareciera que Dios se olvidó de nosotros Y además de guardar silencio, pareciera que no le importamos Seamos sinceros Debemos reconocer que nos cuesta mucho creer que algo bueno puede pasar en nuestras vidas cuando vemos que ya todo está perdido Hoy quiero regalar a tu vida esta oración que te ayudará como nunca lo has imaginado Te salvará, traerá paz a tu corazón y fortalecerá tu espíritu Hay un pasaje maravilloso en la Biblia que me encanta Porque puedo notar a alguien que tiene todo perdido Literalmente ya no tiene salida ni ninguna opción Pero aún así depositó su fe en Jesús Y el personaje del que hablo Del ladrón que estaba junto a Jesús cuando lo crucificaron No sé si recuerdas bien aquel episodio Pero la Biblia relata que cuando iban a crucificar a Jesús Crucificaron también con él a dos ladrones Uno a su derecha y el otro a su izquierda Y me llama mucho la atención lo que estos dos hombres piensan acerca de Jesús Ellos eran dos ladrones que estaban allí por consecuencia de sus actos Ellos sabían que merecían estar allí Y estaban compartiendo el lecho de muerte con alguien que era bueno Ellos sabían que Jesús era inocente Y que no tenía culpa alguna por la cual estar ahí en la cruz con ellos Todos sabían que Jesús nunca había hecho nada malo como para merecer la muerte en una cruz Sin embargo, uno de los ladrones, viendo su estado y el de Jesús, que era exactamente el mismo Le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros Si analizamos bien, nos damos cuenta que esa frase denota total incredulidad Nos damos cuenta que se lo dijo como en tono de sátira o de burla A veces como cristianos actuamos exactamente igual que aquel ladrón en un momento difícil Vemos nuestro mal estado y tendemos a exigirle a Dios que demuestre su poder según nuestra voluntad Decimos cosas como, si tú eres Dios, haz esto, haz lo otro, demuéstrame que eres Dios Déjame decirte algo, Dios no tiene por qué demostrar nada Él no necesita ir por todas partes haciendo lo que quieras o lo que te plazca Para que tú creas que es Dios o que tiene el poder para hacerlo A veces intentamos chantajear a Dios Poniendo en tela de juicio su poder o su capacidad para actuar en alguna situación Decimos cosas para que Él obre más rápido o según nuestra complacencia Que al fin y al cabo no tienen sentido Porque Dios tiene sus tiempos, su forma de actuar, sus objetivos y propósitos Él no necesita demostrar lo que es porque siempre fue, siempre ha sido y siempre será Él La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos Y Él siempre hará y obrará conforme a su voluntad Pero por otra parte lo que me sorprende mucho y quiero resaltar es la respuesta del otro ladrón La Biblia dice en Lucas 23.40 Respondiendo el otro ladrón, le reprendió diciendo ¿Ni siquiera temes a Dios? Ahora que estás condenado a muerte Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes Pero este hombre no ha hecho nada malo Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y en este punto me impacta y me llama mucho la atención La clase de convicción o de fe de este otro ladrón Pudo haber sido ladrón toda su vida, pero en su lecho de muerte Jesús le dio la oportunidad de conocer el perdón de Dios Posiblemente toda la vida de este ladrón la pasó muy mal Porque un ladrón, independientemente de lo que diga o piense, no es feliz Pero Dios tiene un plan y un propósito para todos Incluso para aquel ladrón que aún en su lecho de muerte Tuvo la oportunidad de arrepentirse de sus actos Y reconocer a Jesús como su único Salvador Si te das cuenta, la frase de este ladrón Si está llena de fe, está tan llena de fe y seguridad Que nos da una lección de lo que realmente es creer y confiar Aún cuando ya todo está perdido Él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Es fácil creer cuando vemos a Dios actuar Pero este ladrón, literalmente, viendo a Jesús morir Aún viendo el estado en el que Jesús se encontraba Y en la posición que estaba, creyó en Él Este ladrón pudo haber sido malo toda su vida Pero en sus últimos minutos Tuvo la fe que cualquiera de nosotros Quizá no hubiera tenido en una situación así Estar presenciando la muerte de alguien Y a pesar de eso, viendo cómo muere lentamente Creer en Él como Salvador Era algo que sólo la verdadera fe puede hacer Sé que para la mayoría de nosotros Ver morir a Jesús hubiera sido motivo para dejar de creer en Él Como sucedió con muchos de sus seguidores Porque, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios estuviera muriendo? Nos costaría mucho trabajo creer y ver que muriera de esa manera Pero este ladrón, a pesar de ver cómo Jesús moría lentamente Creyó en Él con tanta firmeza Que le consideró Rey Al decirle, cuando vengas en tu reino Acuérdate de mí Jesús, que conoce cada uno de los corazones Sabía que lo que este ladrón estaba expresando en este momento Lo decía con toda sinceridad Lo decía de corazón y no como hizo el otro ladrón Por eso le respondió De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Eso es lo que a muchos de nosotros nos hace falta Creer cuando todo está complicado El resultado de creer con sinceridad y de corazón Hará que Dios tome en cuenta nuestra fe ¿Sabes? Quizás estés enfrentando el peor de los problemas Estés atravesando la peor de las dificultades Quizás encuentres a un paso del fracaso total De la quiebra, de la ruina O incluso de la muerte Quizás la duda ha querido exterminar La poca fe que te queda Pero aún en medio de cualquier situación Y de cualquier panorama No dejes de creer Confía en lo que Dios puede hacer en tu vida Sin importar el diagnóstico O sin importar lo que te dice a tu alrededor En este momento te invito a que deposites tu confianza en Dios Con sinceridad de corazón Te aseguro que Él actuará a tu favor Dios nunca te dejará solo Dios cumplirá su propósito en tu vida Independientemente del resultado que obtengas De todo lo que estás viviendo Cree firmemente porque Dios tiene un plan perfecto Que se ha de cumplir en su perfecta voluntad En este momento puedes estar crucificado Por todos los problemas Que puedes imaginar Pero recuerda que a tu lado está Jesús Así que solamente deposita tu fe en Él Y verás como Él se acordará Actuará a favor de ti Y como aquel ladrón Alcanzarás otra oportunidad Salmos 37.5 dice Encomienda al Señor tu camino Confía en Él y Él actuará Dios en este momento quiere ofrecerte una solución Si te sientes perdido y hundido en tanta oscuridad Es momento de declarar la siguiente oración Y restaurar su relación con Dios Y creerle por fe Abre hoy tu corazón No por miedo ni por necesidad Sino porque has decidido creer en su voluntad Para finalizar Quiero que declares conmigo esta poderosa oración Amado Padre Celestial Vengo delante de ti Reconociendo que eres el único y verdadero Dios En este momento te confieso con toda humildad y sinceridad Que soy una persona pecadora Que he vivido de forma que no te agrada Y me he alejado de ti Quiero vivir para ti Por esta razón te pido perdón Entiendo que quizá estas circunstancias Están presentes en mi vida Con el objetivo de acercarme más a ti Sé que tu amor por mí es inexplicable Que diste a tu único hijo Jesús Para que muriera en la cruz por mis pecados Y así darme la salvación como aquel ladrón Jesús te acepto en mi corazón Como mi Señor y Salvador Envía tu Espíritu Santo Para que fortalezca mi fe Y me guíe cada día de mi vida Estoy agradecido porque eres un Dios De segundas oportunidades Hoy mi vida está llena de luz y de esperanza Gracias a ti Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida Y darme la salvación eterna En el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Si te ha gustado esta reflexión Dale me gusta y compártela con tus amigos En las redes sociales Ahora te invito a revisar el primer comentario de este video Donde te dejaré mis redes sociales Donde puedes seguirnos También te invito a agregar nuestro número de Whatsapp En tus contactos Y enviarnos tu nombre Para que recibas oraciones exclusivas A través de nuestra lista de difusión No olvides suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que estés enterado De cuando subo una nueva reflexión Y si estás pasando por una necesidad Y necesitas apoyo de oración Déjanos tu comentario Y junto con nuestro equipo de oración E intercesión Estaremos poniendo tu petición En las manos del Maestro Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!